Ah, torre de ruida. Una arpía. Ah, torre de ruida. Lanzador es invisible durante 15 segundos. Lanzador es invisible. 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 ¿Guardamos por si acaso? Ah, bueno, lobos Me renta Vale, porque hay como algo muy concreto Vamos a ver que hay por aquí Mal asunto Vamos a pillarlo así Porque así podemos pillar gemas también ¿Cómo? Es un guardador rápido por si acaso Vale O sea, llegas a esta cueva desde la otra cueva A esta cueva llegas desde ahí Ese era el truco Vale, la entrada daré por hecho que está aquí, ¿no? Sí Claro, ¿ves? Después de unos cuantos niveles ahora me sigue costando lo mismo Por lo pronto me haces bastante menos daño Y yo te hago bastante más Vale Con gente Pues Que Por lo pronto me has dado Destrucción Bonito mandoble Las cosas como son Pero me voy a quedar con mi achote Al machote Eh, está bien Ah, está bien Prefiero estar desde abajo Hacia donde voy yo El camino es más Rápido Entre comillas Hola Hay un puerto ahí ¿Qué es este lugar? Eso es información privilegiada Muévete No la voy a liar Eso es una armadura Eh, apártate de mí Pues había Hostia, pues creo que eso es lo Lo de los vampiros Creo que esto de aquí es lo de los vampiros No vamos a tepearnos a ningún sitio Vamos a hacer primero Todo lo que tenemos aquí Luego ya si tal Nos movemos a otros mapas Pero por ahora vamos a Quedarnos aquí Quedarnos aquí No, no No, no La verdad es que nunca he llegado a hacerlo Porque como he tirado a buscar cosas por ahí Muchas veces se me han quedado muchas misiones pendientes Pero muchas misiones pendientes Buenas, Tony ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Si, 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 si Si sé de lo que me estás hablando Lo único que te he dicho es Que Que hay un montón de misiones Que siempre se me han quedado pendientes Venga Puedes Si Hemos visto el diálogo Ahí Venga Ahí Poco a poco Vamos Un poquito más Ahí 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 Ya está ¿Cómo podemos participar Participar en el sorteo? Pues Te lo digo en un momento Porque el bot Me ha Tangado Y no está saltando No está saltando el bot Llevo un buen rato esperando A ver si Dice la casualidad Pero no salta Es simplemente un clic O sea En cuanto Dice la casualidad Tv vale aventuridad Vale, ya sé lo que estaba pasando ¿Nos es Estelian? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Claro Hostia, me acabo de dar cuenta ¿A quién tengo de moderador todavía aquí dentro? Fuera, fuera Esta pava no tiene que estar de moderador en YouTube Hostia Vale, ahora en teoría En teoría sí que va a salir Los comandos Y los timers y todo esto Pero básicamente lo pongo por el chat Vale Nuestros friends, nuestros amiguitos Nuestros amigazos de Instant Gaming Nos han dado esta maravillosa oportunidad Vale Un segundito De que cualquier persona de esta nuestra comunidad Pueda participar en su sorteo mensual Si no me equivoco el sorteo empieza en Lo pone por aquí El próximo sorteo es en cuatro días Simplemente Le dais a la página A parte Gana el juego que quieras Con Instant Gaming España Próximo sorteo en cuatro días Un nuevo ganador cada mes Y si veis justamente Debajo de un nuevo ganador cada mes Justo abajo pone Participar Simplemente le das a participar Y tienes que Pues eso Seguir a no sé quién Seguir a no sé cuál Todo suma Todo da puntitos para Para eso En lo personal No perdéis nada Es un juego gratis Si os toca Tenéis un juego gratis Mira justo Ahí está